o experiencias que hayamos sufrido y enseñanzas que podemos sacar de ella, que nos permita reaccionar de la mejor manera posible en este ámbito. También, yo lo hablaba hace poco con mi colega italiana, el pasado mes de... la pasada semana en Bruselas, en la reunión de directores de agencias nacionales, también ellos están, pues evidentemente, siete de las... y, corréjeme Esther, si lo digo mal, siete de las fallecidas eran de nacionalidad italiana, también están muy preocupadas por este tema, estamos impulsando a hacer algo a un nivel más allá de, digamos, solamente nacional, no es fácil, es complicado, se trata de que aproximadamente hay 300.000 estudiantes de educación superior en Europa moviéndose, la cifra enorme, y gente joven y que se mueve. Todo tiene su dificultad, pero vamos a ver si entre todos podemos dar un poquito de racionalidad y trabajar conjuntamente para mejorar la respuesta. Y yo lo último que voy a dar la palabra a Esther, que como lo que se refiere a las universidades, la CRUE ha formado un subgrupo de trabajo dentro del grupo de movilidad que coordina la Universidad de Barflona y que Esther ahora supongo que nos ilustrará en aquello que vayáis a trabajar, vayamos a trabajar, porque estamos comprometidos todos en este ámbito. Y nada, yo me callo, le doy la palabra a Esther, que cuando quieras, Esther. Muchas gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias también a SEPIE para dar la oportunidad precisamente de presentar este subgrupo que hemos creado, que de muy reciente creación, como vais a ver. En la última reunión de CRUE Internacionalización y Cooperación que se realizó en Las Palmas, en 5 de mayo se decidió crear el subgrupo de trabajo para trabajar este tema de protocolos de seguridad y emergencias, dentro del grupo que ya está constituido, que es el de movilidad internacional, porque realmente los colectivos que participan en programas de movilidad internacional tienen una incidencia más alta de poderse encontrar en una situación de emergencia, que hace necesario activar un protocolo. Entonces, os quiero presentar las universidades integrantes del grupo. Estamos en la Universidad de Burgos, Granada, León, Murcia, Sevilla, Vigo, la Politécnica de Madrid, la Pública de Navarra y la Universidad de Barcelona, que estamos coordinando el subgrupo de trabajo. En la primera reunión que le hicimos inmediatamente cuando constituimos el grupo, un poco hablamos de cuál es el objetivo que entendíamos que el subgrupo tenía que alcanzar. Y aquí os he puesto dos de las respuestas que los integrantes del grupo han dado. Son muy similares y estas dos ya recogen la idea que tenemos del subgrupo. Y es el de compartir experiencias e ideas para elaborar un protocolo de emergencias. Muchas universidades están en fase de elaboración o están pensando en hacer un protocolo de emergencias. Colaborar en este proyecto conjunto que sirva para asentar bases y buenas prácticas para crear un protocolo en las universidades que estén en proceso de elaboración. Que solo con la pequeña encuesta que pasamos dentro del subgrupo, pues hay varias que ya están en elaboración. Y bueno, la Universidad de Barcelona tenemos el protocolo recientemente aprobado, este mes pasado. Y otra de las ideas era esta misma, compartir las experiencias sobre protocolos. Que en esto pues también agradeceremos que las universidades españolas que tengan el protocolo ya realizado nos lo hagan llegar al subgrupo de trabajo porque lo vamos a analizar. Y cómo se interactúa con otros protocolos que se activan en los casos de emergencia. Porque como desgraciadamente has comentado Pablo, pues en el accidente hay otros protocolos que también se ponen en marcha, ¿no? Los de policía, las propias embajadas, el del ministerio, tráfico, o sea, una serie de protocolos con lo cual el conocer todos estos protocolos va bien para simplificar las acciones y ser más directos en qué acciones se espera que la universidad pueda realizar. Bueno, elaborar, pues hemos creído que tenemos que elaborar un documento con estas recomendaciones de cómo elaborar un protocolo de emergencias. Recomendaciones de seguridad, métodos de difusión también de este protocolo a los estudiantes participantes en los programas de movilidad. Nos hemos establecido un calendario porque el subgrupo está dentro de la CRUE Internacionalización y Cooperación. Con lo cual, este calendario que hemos hecho de esta primera fase sería, pues en 5 de mayo, nos constituimos como subgrupo. Hemos, hasta finales de mayo y reciente hoy hemos hecho una reunión, pues hemos estado haciendo la recogida de datos internos de nuestros protocolos y de los objetivos que queríamos dar a nuestro trabajo. Hoy hemos confirmado que efectivamente vamos a seguir el funcionamiento del grupo, pues será vía Skype y vía plataformas conjuntas, porque las reuniones presenciales son difíciles y comportan mucho más tiempo. Y hemos aprobado el calendario, que es este mismo que os presento aquí. A finales de julio, hasta finales de julio, vamos a estar revisando todos estos protocolos y estas experiencias que tenemos para empezar a trabajar en este nuevo documento que os hemos dicho. Hemos también propuesto que esto necesitamos, el apoyo de SEPIE, pues tener en el mes de septiembre algunas reuniones con SEPIE y también con MAE, porque sobre todo si los incidentes están fuera, necesitamos de todo el servicio consular y de las embajadas españolas que están en el sitio para podernos coordinar. Yo creo que esto es el hecho de trabajar en un subgrupo y dentro de CRUE es una de las fuerzas que nos da, de poder como agrupación de universidades pedir al ministerio y a SEPIE, pues esta complementariedad y este poder trabajar conjuntamente. Y a finales de octubre, presentar el documento de conclusiones al grupo de internacionalización que está previsto que se realice en Castellón dentro de la reunión que hay de la Asamblea de CRUE, internacionalización y cooperación. Esto es lo que por ahora hemos estado elaborando el subgrupo. Y ahora os quería hablar un poco de la experiencia de Universidad de Barcelona, no tanto en los casos que nos ha pasado de estos accidentes o, bueno, hemos tenido cosas a veces más graves, a veces cosas muy particulares, sino en la reflexión que nosotros tuvimos que hacer para aprobar nuestro propio protocolo. Entonces, bueno, cuando el rector de la universidad, que realmente está muy implicado en toda esta problemática y que en el último accidente, pues personalmente se implicó muchísimo, ya antes de todo esto nosotros habíamos empezado a trabajar y nos había encargado que miráramos de elaborar un protocolo para toda la comunidad universitaria que estuviera en una acción de movilidad. Para toda la comunidad, quiere decir que tanto para estudiantes, como para profesores, como para staff, personal de administración y servicios. Bueno, cuando nos hicieron este encargo, que nos lo hizo directamente el jefe de gabinete del rectorado, nos hizo a cuatro, primero dijimos, porque no sabes por dónde empezar, hacer un poco de análisis de la situación, qué es lo que teníamos, qué unidades eran las implicadas, a qué colectivos queríamos llegar, e hicimos esto, identificar las unidades implicadas en el protocolo, que a nivel central ya éramos 17 unidades distintas que estábamos implicadas. En algún aspecto, identificar las entidades externas que también están implicadas en el protocolo. Y aquí localizamos en nuestro caso seis distintas unidades, que seguramente puede haber más. Identificar los diferentes colectivos que salen de la UB. Y aquí lo definimos, pues hicimos la definición del colectivo, ya no solo estudiantes, porque estudiantes salen de mucho tipo, unos a hacer prácticas, otros de movilidad de estudios, otros para… Bueno, cuando fuimos analizando, ya veréis porque tengo otra presentación un poco… Salen muchos grupos, ¿no?, que salen fuera y no todos los tienes con el mismo control o la misma referencia. Bueno, definimos la unidad, la persona referente de esta unidad, en qué aplicativos las bases de datos que teníamos. Y también hicimos este mismo ejercicio con todos los diferentes colectivos que llegan a la universidad, que también son variados y diversos. Y hicimos una recogida de información sobre ya todos los seguros con las coberturas personales que la misma Universidad de Barcelona tiene contratados y otros que ponemos a disposición del personal en movilidad que pueden contratar de manera voluntaria. Con todo esto, bueno, en identificar las unidades implicadas en el protocolo, pues nosotros nos analizamos y vimos todas estas unidades que en nuestro caso estaban implicadas, como puede ser el gabinete de rectorado, porque se decidió en este caso que, como se quería acoger todos los colectivos que formaban parte de un programa de movilidad, vimos que era un poco más amplio que no solo relaciones internacionales. Había otros vicerectorados que también estaban implicados, como doctorado, gestión académica, investigación. Bueno, entonces, con todo este análisis así interno, también definimos qué unidad de estas forma parte siempre de un equipo de intervención y qué unidad ha de intervenir dependiendo del colectivo. Y por esto una X o una D, dependiendo ya si la unidad siempre va a estar integrada en el colectivo, en este comité de urgencias o qué unidad va a depender. Y otras que son importantes porque, por ejemplo, patrimonio hace la contratación del seguro a nivel de toda la UB, pero un momento ahí en la emergencia tampoco es necesaria su actividad. También vimos, por ejemplo, comunicación, que es prensa. Es importante cuando defines un protocolo canalizar la información, la información interna y la información externa que das a los medios de comunicación. Bueno, analizamos cada una de estas unidades, tenía un papel distinto e importante dentro del protocolo y lo definimos. Cuando miramos las entidades externas, ya no las unidades internas que están, también encontramos, bueno, tenemos nuestra propia compañía de seguros, nuestra propia compañía que nos cubre todos los temas de asistencia en viajes y porque, bueno, toda movilidad va ligada a un viaje, con lo cual es una cobertura también importante. Luego teníamos los teléfonos de emergencias, el ministerio, el ministerio del registro de viajeros, la unidad de emergencias consulares, las bajadas y consulados. Con todo esto también en esta recopilación ves que hay teléfonos de emergencias 24 horas que no siempre las personas que se mueven tienen esta información. Con lo cual, al hacer este análisis interno de buscar tu información, también descubres que no tienes un sitio en tu apartado que lo tengas todo ya listo para cuando uno se va que sepa todas las disponibilidades o todos los seguros que tiene a su disposición y que no conoce. Bueno, hicimos este análisis que os he comentado del colectivo de salida de la UB y aquí definimos los distintos colectivos, que aquí no los tenéis todos, tenéis como una muestra para ver lo que hicimos. Es definir el colectivo y luego hicimos una definición detallada de qué quería decir aquel colectivo, para que no nos dejáramos a nadie, porque en cada una de las definiciones había una unidad que tenía pues yo tengo un grupo que sale en verano a hacer un intercambio con una universidad y algo igual que como no era el mínimo que conocemos como movilidad, pues no lo teníamos recogido en alguna otra base. De aquí pusimos la unidad que lo gestiona y la persona de referencia y estuvimos mirando con tecnologías los aplicativos donde están las bases de datos de todos estos alumnos. Porque una cosa es importante saber los colectivos, pero es imprescindible para poder actuar, que tengas recogida la información antes de que salgan y lo tengas puesto en una base de datos que sea de consulta online, porque si tienes una consulta local desde un departamento y como casi todo sucede en fin de semana, pues no tienes la información, o sea, has de tener la información previa a la acción y disponible, que no en todos nuestros casos era así. También haces este análisis y ves tus propias deficiencias. Bueno, hicimos la recogida esta de información que os he comentado, también de todos los seguros, con las coberturas que teníamos contratadas, tanto si era muerte por accidente, la asistencia en urgencia médica, bueno, todas las coberturas hicimos también y vimos qué cosas están ya por defecto, porque eres de la universidad, te entra como la responsabilidad civil, y qué otras cosas son de adhesión voluntaria, con lo cual si no te adhieres, pues no lo tienes. Y también a raíz del accidente, pues adoptamos algunas medidas nuevas, como asegurar a todos nuestros estudiantes que van fuera. Es una medida que se tomó. Pero está bien que tengas también recogido todas las posibilidades que tiene y todas las coberturas que tiene de una manera centralizada, con todos sus teléfonos también de asistencia médica y de asistencia 24 horas. Bueno, una vez tenido la situación, lo que hicimos fue que pensamos que, como hay los dos casos, ¿no?, qué hacer cuando te pasa algo con alguien que está afuera y qué hacer cuando te pasa algo aquí con alguien que es de fuera, pues pensamos, pues si nos pasa aquí, la unidad interna de la universidad que trata y ha hecho todos los planes de emergencias es nuestra oficina de seguridad y salud. Con lo cual, le pedimos a nuestra oficina que colaborara con nosotros, ya que ellos habían realizado todos los programas de emergencias de la universidad para realizar el programa de emergencias en estas situaciones de movilidad. Y trabajamos con esta oficina que nos dio, ya vimos que había un cambio en el planteamiento porque nos profesionalizó, como si dijéramos, el protocolo y con nuestra unidad también de organización y calidad para analizar los procesos y acabamos aprobando un protocolo que es muy simple en su forma, pero que nos sirve como estructura básica para actuar. Entonces, nuestra OSMA, que es como se dice nuestra unidad de seguridad, de seguridad nos dijo, habéis de definir, claro, el objetivo, el alcance, los requisitos mínimos que se han de cumplir y hacer el protocolo de actuación. Y separando, pues el protocolo para colectivos de la universidad desplazados al exterior y al contrario. Bueno, entonces decidimos, pues definir nuestro objetivo, ¿no? El objetivo era este, de establecer un sistema para organizar la información mínima necesaria y definir las actuaciones que se deben realizar en el seguimiento de emergencias y otras situaciones de riesgo susceptibles de haber afectado a colectivos universitarios. Aquí decidimos que no era solo estudiantes, sino que era todo el colectivo universitario y tanto los que estaban aquí como los nuestros desplazados. Esto sí que dijimos, participantes en programas o acciones de movilidad temporal nacionales e internacionales de carácter oficial. Es decir, que la propia universidad tenga conocimiento, porque si aprobamos un protocolo también queremos que sea de obligado cumplimiento para la comunidad universitaria. El alcance, definimos el alcance y bueno, os pongo aquí dos pinceladas. El protocolo, pues se aplicará en la gestión de la información, porque esta es básica, tú has de tener la información y has de dar información al exterior y de las actuaciones de seguimiento después de una emergencia, porque es importante que el grupo que participa en todas las acciones del protocolo esté informado y tenga todas las personas que participan la información actualizada. Y también añadimos que solo se aplicará el protocolo en relación a aquel personal que se tenga información y que por tanto consten las bases de datos, habiéndose incorporado siguiendo la normativa de aplicación correspondiente. Otra cosa es luego si pasa algo y la universidad pues quiere actuar, pero de entrada ha de ser de manera, tú has de tener la información. Y progresivamente, porque decidimos en este análisis que ya vimos que no todo lo teníamos con una información previa a la acción y en bases de datos de consulta online, que progresivamente haríamos un programa y progresivamente iríamos incorporando los colectivos que nos quedaban fuera. Los requisitos que vimos imprescindibles era nombrar una persona responsable del protocolo, que en nuestro caso es el jefe de gabinete del rectorado, y es la persona responsable de mantener actualizado el protocolo. Si hay un cambio sustancial, se ha de modificar. Nombrar también una persona responsable de dirigir las actuaciones, que en nuestro caso es la misma persona, que es quien activa y desactiva el protocolo y lleva el control de la información tanto interna como externa dentro de las actuaciones que se dan en el protocolo. Y nombrar un equipo de intervención, que son con las unidades que habíamos marcado, que eran fijas, más dependían del colectivo que estaba afectado. Y como requisitos también era elaborar un fichero de datos, que queríamos que fuera conjunto de las bases de datos iniciales que habíamos decidido que actuaríamos con ellos, que son los estudiantes de movilidad internacional y todo el profesorado y PAS de la universidad que viaja a través de un viaje pagado por la propia universidad, y disponer de una plataforma de gestión de los casos conectada al fichero, para hacer un seguimiento de las actuaciones que vas realizando. Y el manual de actuación o protocolo de actuación. Aquí diferenciamos dos, el protocolo para colectivos desplazados al exterior, que cuando hay una situación que afecta a un colectivo, lo primero que se hace es intentar contactar individualmente con las personas que pueden haber estado afectadas para conocer su situación y, si es el caso, posibles acciones a realizar. Si es una cosa general, porque, claro, eso depende, puede haber un accidente que afecta a una persona o es una acción general, no es en caso de un terremoto, una acción terrorista, pues ponerse de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, también para recabar la información de cómo está la situación, comunicarnos con la institución acogedora para conocer más directamente la situación en origen y llevar las actuaciones a cabo que se consideren convenientes, depende del caso y de la emergencia que se ha dado. Y es el director de las actuaciones el que activa y desactiva el protocolo cuando considera que es necesario. En el caso de colectivos de la OV, aquí, pues si el accidente pasa dentro de un edificio OV, pues ya tenemos los jefes de emergencia y un poco hay una cosa igual que es contactar individualmente con el personal, ponernos en contacto con los organismos oficiales y, bueno, llevar las gestiones que consideremos también necesarias. Lo que hicimos fue, de todo este protocolo, intentar diagramarlo y pusimos, pues aquí, lo que hace el director de las actuaciones, el equipo de intervención y los jefes de emergencia de los planes de autoprotección de los edificios de la OV, que es cuando pasa aquí. Aquí, pues si se tiene conocimiento de una emergencia, se activa el protocolo en el sentido de que consultamos las bases de datos. Si en el caso de que hay personas afectadas, pues se activa, se aplica el protocolo y se identifica las personas que pueden ser afectadas. Aquí tenemos diferente planteamiento que si es desplazados al exterior o acogidos en la OV, pero esto lo hace el equipo de intervención y cuando se acaban las actuaciones que hemos comentado antes, pues, y se considera que se ha completado el objetivo, se desactiva el protocolo. Nosotros aún hemos aprobado nuestro protocolo, pero lo que queremos hacer es toda esta información que hemos recabado, hacer un plan de acogida y un plan de salida, donde se faciliten también a toda la persona que se vaya a mover, pues estos datos en cuanto a los seguros, en cuanto a las asistencias que hay, más otras de que hay una parte que ya estamos haciendo, porque desde la Oficina de Movilidad y Programas Internacionales hay una información que ya se da a los estudiantes y al profesorado que quiere venir a OV. Pero bueno, lo vamos a sistematizar y a completar con otras medidas que desde la Oficina de Seguridad y Salud nos quieren aplicar. Y crear esta base de datos, porque bueno, ahora cuando nos pasa algo tenemos que hacer una consulta a distintas bases de datos, queremos tener una base de datos temporal que recoja a los distintos colectivos en el mismo sitio. Y ya para finalizar nuestras conclusiones objetivos, vuelvo al subgrupo de protocolo de emergencias de CRUE, que lo que queremos obtener es este documento guía que pueda servir para la elaboración de los protocolos de las instituciones que se están planteando el hacerlas, estos que va a salir de nuestro trabajo de revisión y de intercambio de experiencias. Queremos incrementar, que ya la tenemos, pero queremos incrementar la colaboración en este sentido con el SEPIE, para que nos pueda abrir esta colaboración en este sentido de los distintos protocolos con el MAE, las embajadas, los consulados, bueno, ver como más, o con policía, como más coordinados estemos, yo creo que mucho más eficientes podemos ser. Y en definitiva lo que queremos es incrementar esto, la seguridad de los estudiantes, profesorados y PAS que están en movilidad. y muchas gracias por su atención. Si os parece, continuamos ahora con la segunda parte.